hola muy buenas tardes a todos esperemos que estén muy bien el día de hoy pues bienvenidos a otro nuevo vídeo mi nombre es maricruz y por este lado estamos en el estado de misuri pero soy de michoacán de san agustín del maíz y pues los invito a que se suscriban a mi canal si no sean suscritos nada más se le pucha y donde dice suscríbete y eso es todo para que mi canal crezca y para llegar a los mil suscriptores ahí y este ya que vamos a empezar un nuevo vídeo de una quinceañera y ahorita este vamos a vamos llegando aquí al salón y pues los invito nuevamente para que se suscriban y si quieren ser parte de mis vídeos pues los invito para si me quiere mandar un mensaje o algo en facebook me encuentran como cruz bárcenas y también tengo otra página que me encuentran como maricruz blogs y en instagram me encuentran como maricruz blogs y en tiktok cruz bárcenas hay para este si gustan ser parte de estos vídeos que quieren que les saque algún vídeo de sus fiestas pues me mandan un mensajito y pues que disfruten el vídeo conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 tarde y esta noche, vamos a disfrutar con los patrones de los aviones también, así que vamos a dar inicio a lo que es el VALS, así que a lo mejor vamos a regalar muchos aplausos para la señorita Daisy, la quinceañera, por todo su cortejo de honor, ok, así que vamos a iniciar. Y así llegó el video, iniciamos. ¡Gracias! 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 a ver fuerte los aplazos por su madrina a ver que vienen esos aplazos fuertes y a la presentación entrará a su hermano así que regalémosle un fuerte aplauso también a Cristian Campos Pimentel ok, así que a audición tenemos al cambio de zapatillas por su señora madre so bien lindar de saber que vienen esos aplazos fuertes que se escuchen a la mamá de la ancianera a la reina de esta noche como que están nerviosas como que no encuentran las botas a ver regalémosle un fuerte aplauso para que se animen ahora sí, que se vean esos aplazos otra vez fuertes que se escuchen vamos ok, la audición vamos a pedir a los chambelanes ¡Gracias! 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 Chabelanes y su Chabelán de Andorco